El barrio se va con vos. El barrio, barriada, gueto, favela, colonia, como lo quieras llamar dependiendo de tu país, se va con vos. Cuando vos sos emigrante y te vas para Estados Unidos, para Canadá, o te vas para Europa, el barrio está dentro de vos. Viaja con vos, porque el barrio sos vos. Entonces, cuando aparentas, cuando tratas de decirle a unos que eres otra persona distinta a la que salió de tu casa, te estás mintiendo y les estás mintiendo. Porque vos sos lo que has venido siendo. El barrio está dentro de vos. El barrio no se queda atrás con tu familia ni con tus amigos. Sientes lo que sentías allá. Padeces, sufres, vives, sientes, crees lo que veías y sentías y creías en tu barrio. Lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos en la final de la Copa América es simplemente la expresión de ese barrio que volvió a gritar cuando al verse rodeado de muchos compatriotas veías que todos pensaban lo mismo que vos. Y cuando se confundieron y cuando llegó el fanatismo, entonces todas las precauciones que habías tenido para no alterar el orden, para no hacer daño, para no gritar, para no patalear, para no parecer un gamín, un hombre de la calle, explotó. Y entonces te reconociste a vos mismo. Y entonces le decías a las autoridades que no te fueran a apresar porque no te iban a dar trabajo. Pero es que ya se había manifestado en vos lo que vos sos. Qué pesar, ¿no? Qué pesar que no seas capaz de interiorizar lo que vas aprendiendo. Que temas como la responsabilidad, la puntualidad, la disciplina, el buen carácter, el buen trato, simplemente sean apariencia y no hagan parte de tu ser. El barrio sos vos. Viaja con vos la barriada. Con vos se va la colonia. Siente con vos lo mismo que la favela. El barrio sos vos.